hola mis frenchies cómo están hoy traemos un videito de la colección de fantasy nails las vegas esta colección chicas está compuesta de cuatro acrílicos estos cuatro acrílicos están súper repletos de decoración a mí la verdad me encantaron son para uñas que van a brillar demasiado así como lo dice su nombre como si estuviéramos en las vegas espero que les guste mucho este vídeo chicas y si les gusta la colección pues ya saben dónde comprarlas con algún distribuidor fantasy nails yo se las recomiendo a mí las colecciones que más me gustan son estas de fantasy nails entonces si la quieren adquirir chicas búsquenla con algún distribuidor no se van a arrepentir de esta colección cuídense mucho chicas les mando un beso bye y 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